La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Alf, admitió el martes a trámite la acción de inconstitucionalidad 116-2024 en contra de la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ante la denuncia promovida por los legisladores de oposición, el máximo tribunal informó la decisión de la ministra para la elaboración del proyecto de resolución y será resuelto en el Pleno de la Corte. Sin embargo, Ortiz Alf no ha determinado si concederá la suspensión solicitada por los legisladores dentro de la acción de inconstitucionalidad. Vistos el escrito y anexos de quienes se ostentan como diputadas y diputados del Congreso de la Unión, mediante los cuales promueven acción de inconstitucionalidad, se tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer. Se habilitan días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído, indicó la Suprema Corte. Desde el 4 de junio, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, turnó a Loretta Ortiz la acción de inconstitucionalidad a fin de analizar si se admitía o no la resolución, luego de que los legisladores presentaran la acción de inconstitucionalidad en mayo pasado con el propósito de evitar que el mandatario federal creara el fondo y tome el control de al menos 40 mil millones de pesos de cuentas de afores no reclamadas. Sin embargo, a inicios de mayo fue publicado el decreto presidencial que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, constituido como un fideicomiso público administrado por el Banco de México para complementar las pensiones de los trabajadores, cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El pasado 20 de junio, la iniciativa fue instalada por el Banco de México y el Gobierno Federal para que entre en funciones el Comité Técnico y el Fideicomiso para esto con el fin de regular la administración, inversión y entrega de recursos que realiza el fondo, para así comenzar con los primeros pagos el próximo 1 de julio. Al encuentro asistieron los titulares del Banco de México, Hacienda, Gobernación, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otros. Vamos a instalar el histórico fondo de pensiones, vamos a aprobar las reglas de inversión y ya las pensiones van a poder cobrar mejor, con mucha justicia, dijo Carlos Martínez, director del Infonavit. Además, señaló que este nuevo mecanismo pondrá fin a la reforma de 1997. Quienes se jubilarán a partir de mayo, pero con las reglas de operación del fondo, se espera que las pensiones que se paguen a partir del primero de julio ya vayan con el copete, señaló. En el mismo sentido, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina la constitucionalidad del Fondo de Pensiones del Bienestar, el cual fue impugnado por la imposición.